ah aquí vamos con fortuna sas aquí va chigenando las tierras dejándola en seco para aprovechar lo mucho o poco que te haya de agua en las lluvias si Dios quiere primeramente Dios hay que prepararlas para ganarles tiempo el tiempo no están duras esta tierra está blandita se puede decir esta tierra viene de garbanzos viene garbanceada vamos a ver como anda el viejón aquí saludos para todos saludos para todos saludos está mojada la tierra está mojada la tierra mojadisima está el patrón aquí con la cuchilla a ver como viene jalando el tractor vamos a ver aquí pero no crees que esté seca la tierra está mojada está mojado no 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 y 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